¿Cuándo tendría que ser esta nueva comparecencia? Indudablemente, urge una información sistemática por parte del Poder Ejecutivo sobre los asuntos que aquí se plantearon. Ojalá traigan para esa reunión respuestas a lo aquí planteado y seguramente otros interrogantes que habrán de surgir. Yo quiero aprovechar una cuestión. Y aquí está la senadora Vanessa Rubio. La diferencia con enero de 2017. Ella, como subsecretaria de Hacienda, estuvo acompañando al secretario y a otros altos funcionarios del gobierno federal, secretario de Energía, en una comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente para abordar el espinosísimo tema del aumento del precio de las gasolinas que se había dado en ese mes. En ningún momento se rehuyó, se estableció o se dio la excusa de la emergencia y se hizo frente con claridad a los cuestionamientos, entre otros muy incisivos por parte de los legisladores de Morena. Ni más ni menos, quien era una de las más insistentes de la comparecencia es la actual secretaria de Energía. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Rocío Nal en estos días? Que se transformó exactamente en su némesis. Eso no nos debe distraer de lo fundamental. ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal que no se mira por ningún lado en esta cuestión? Aquí también es muy importante señalar, compañeras y compañeros, que como lo dijimos en la sesión que tuvimos, sí nos hicieron falta explicaciones, sí nos hicieron falta que se plantaran con responsabilidad. Ahora, cuando uno es gobierno, cuando uno hace política pública, tiene uno que dar cara, tiene uno que dar explicaciones por esas políticas públicas que están instrumentando. Y aquí nos hacen falta muchas respuestas a la ciudadanía, respuestas como las que pedíamos hoy. Si cerraron los ductos y con eso están pretendiendo que no haya huachicoleo en la coyuntura, pues está bien, pero una vez que abran los ductos, ¿qué va a pasar? Porque no nos las vamos a poder pasar a pipazos, porque eso nos va a costar 14 veces más, como ya lo dijo la Comisión Reguladora de Energía, y además no alcanza, y por eso tenemos desabasto. Otra pregunta importante, ¿se dejó de importar sí o no crudo ligero durante diciembre y durante enero? Que eso mezclado con el crudo pesado que es el que produce México, hace funcionar las refinerías. Es decir, hubo un error de política de haber tomado una decisión de falta de importación, reitero, de crudo ligero, porque también lo que se nos ha estado acostumbrando es a respuestas unilaterales, a pararse y decir las cosas unilateralmente y a pararse y decir generalidades. Por eso es que aquí queríamos que vinieran los técnicos a explicarnos cosas técnicas a detalle, como esta que acabo de cuestionar. Así es que hoy pierde la división de poderes y hoy pierde el equilibrio en la democracia de nuestro país, porque es muy importante. Nunca había habido un antecedente de esta naturaleza, en donde media hora antes se deje plantado a 30 diputadas, diputados, senadoras y senadores en una comparecencia de tal envergadura para toda la sociedad mexicana, porque queremos saber dónde están las pérdidas, cuál es la estrategia, cuándo se va a restituir. Hay mucho que deben de contestarnos, y si es una pena que no hayan llegado hoy y que hayan dejado plantado al Poder Legislativo. ¿Su ausencia alguna de las malas señales a esta crisis que se ha tenido? Pues yo creo que sí son malas señales. Cualquier falta de presencia, cualquier falta de transparencia, de rendir cuentas ante el Poder Legislativo, ante la sociedad, evidentemente no es una buena noticia. Y esto se aúna a las noticias que escuchamos el fin de semana de los resultados de la gira de Pemex a los mercados internacionales, en donde existe una alta preocupación de las estrategias y de las políticas que se están generando y de la falta de respuestas que se está dando a la misma. Y ahorita nos están mostrando exactamente lo mismo, falta de respuestas y falta de presencia que no abona, reitero, a la transparencia y a la rendición de cuentas que todos queremos. No queremos un régimen autoritario que diga las cosas se hacen así porque así queremos, sino que nos digan las cosas se hicieron así por esto, por el otro. Queremos una explicación amplia, completa de la estrategia, una explicación de cómo se va a corregir el desabasto y una explicación de qué causó este desabasto que estamos padeciendo las y los mexicanos. ¿Es insuficiente que los informes que dice el presidente todos los días? Son evidentemente insuficientes. Y aquí hay que pensar en una cosa, ¿cuál es la intención del Poder Ejecutivo? ¿Ser el único que informa? ¿No tener que darle explicaciones técnicas y detalladas a ninguna instancia institucional? Aquí han reconocido los legisladores de Morena que ni ellos sabían que se iba a producir la cancelación. Entonces, ¿qué papel le está reconociendo el Poder Ejecutivo al Congreso? No le da ninguna importancia, lo considera accesorio. Reparo, ¿en quién firma el oficio de cancelación? Una jefa de unidad, ni siquiera el subsecretario. Ese es el nivel que, gracias a quienes le solapan todas sus ocurrencias, ese es el nivel que el Poder Ejecutivo le está dando al legislativo mexicano. Y eso es sumamente grave. No porque fueran a llevarse la solución desde aquí a los problemas de desabasto, pero sí los de aquí. Íbamos a saber qué tan profunda es su estrategia, a dónde nos va a llevar, cuál va a ser el resultado, y si estas conjunciones de ocurrencias y sus malos datos no van a producirnos una crisis mayor que la que están pretendiendo evitar. Por supuesto que no lo queremos, por supuesto que apoyamos la lucha contra el robo de combustible, pero por supuesto que estamos preocupados cuando algunos estados, por decisión propia, empiezan a importar a falta de respuesta del federalismo mexicano. El Ejecutivo representa a toda la nación, no sólo a la Ciudad de México, no sólo a un partido, y parte de esa nación está sufriendo hoy y merece explicaciones, pero no las hay. No hay más que la conferencia matutina del señor presidente, bienvenida, pero en la que se explican datos generales y el poder legislativo está facultado a exigirle explicaciones detalladas al Ejecutivo, y lo que vimos hoy es que a ellos les vale. Y eso es muy grave. ¿No será que no vinieron porque no hay estrategia? Yo creo que puede tener que verlo. Y si pensamos que la razón por la que no vinieron es que tuvieron que ir a atender una emergencia, pues no me imagino al director de Pemex tapando un ducto de gasolina, no me lo imagino chapoteando combustible. Hemos tenido aquí funcionarios resolviendo crisis mientras están aquí. Pues si hay celulares, esto ya no es, no son los años 70. Podían haber estado perfectamente en la comparecencia y al mismo tiempo sus equipos para eso los tienen, estar trabajando en resolver una emergencia. Celebro que le brinden tanta atención al tema, pero no pueden hacer a un lado, hacer como que no existe el poder legislativo. Efectivamente hay que llamarlos, pero hay que medir el alcance de la próxima comparecencia e inclusive ver si es necesario ahora traerlos al pleno, no a una comisión. ¿Es una comanda la centralización de la información? ¿Cómo lo están? Yo creo que, yo creo que es una determinación estratégica, sobre esa si ya tienen una estrategia definida. La información solo fluye por aquí, en las conferencias de la mañana y pues ustedes han visto la calidad de esa información. No podemos entrar al detalle y yo muchas veces veo que las preguntas de los periodistas se van diluyendo en las respuestas. Aquí no, aquí sí tendrían que dar respuestas precisas entre otras cosas porque vienen a pronunciarse bajo juramento. Pero qué bueno, nos está brindando la oportunidad de que el poder legislativo sea más exigente. ¿Ustedes surgirían porque esta reunión se restableciera esta semana, esta misma semana? No puedo saber las fechas ahora, nos vamos a reunir en un momento más todo el grupo, esperamos tener contacto con los otros grupos parlamentarios y determinar si vale la pena traerlos esta semana que arrancamos un periodo extraordinario de sesiones y vamos a estar en Congreso General y en sesiones de cámaras con asuntos específicos o podemos implementar otra estrategia para hacer que rindan información. Lo importante es eso, dar explicaciones y este gobierno parece que tiene alergia a dar explicaciones detalladas. ¿Qué otra estrategia, senador? La comparecencia al pleno puede ser una buena solución, una buena alternativa. y por supuesto espero que quiten estos candados de los que tanto se quejaban antes para que todo el mundo pueda preguntar y a todo el mundo le puedan responder. Qué magnífica ocasión de una comparecencia donde sólo te iban a hacer una pregunta. No encuentro situación más ventajosa para un funcionario que venir a que le hagan una sola pregunta por grupo. Déjame decirles que no solamente eso, aceptamos en la tercera comisión que el tiempo se redujera estrictamente a dos horas porque a las once comienza la comisión permanente. Aceptamos que solamente dispusiéramos de una sola intervención por grupo parlamentario, regulamos nuestras intervenciones para cumplir fielmente con el tiempo. En ese sentido no escatimamos nada. El problema es si esta ausencia, si este desaire tiene que ver con un intento de protección a la y los funcionarios del sector energético que han sido incapaces de dar o proporcionarle al propio presidente de la república una explicación coherente, congruente con datos duros sobre el problema. Yo me pregunto si al presidente de la república lo han convencido de que en vez de hablar de huachicol hable de sabotajes. Eso me parece sumamente delicado dado que el sabotaje es uno de los delitos por cierto que tienen son parte del artículo 19 constitucional y una connotación sumamente delicada desde la perspectiva política y de la organización social. Entonces desde ahí empezamos ¿qué están huachicoleando o saboteando el ducto que va de Pemex a Escapotzalco? Esa y otras preguntas si el señor director de Pemex no puede no sabe contestarla pues el presidente tiene una de dos o decirle que no vaya y no se exponga ante los legisladores o cambiarlo ya veremos. Diputada este desdén de los funcionarios implica el director de las escuelas por favor de las escuelas como la del artículo 19 precisamente o guardia nacional yo considero que son cuestiones que van por cuerdas separadas aquí estamos hablando de una comparecencia de un asunto sumamente importante los otros temas precisamente los grupos parlamentarios los están discutiendo y nos estamos preparando para el periodo que da inicio mañana. Gracias 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 Gracias.